Hola Uzi, vi algo No, espérate wey, tampoco Bueno pues, en la noche me voy a CDMX Estoy haciendo mi maleta, pero Antes de hacerme la maleta O de terminar más bien, porque ya estoy bien avanzado Me comí Tres hamburguesas, entonces yo creo que voy a llegar Rodando CDMX Mira, aquí tengo Lo que va de mi maleta Obviamente para irme bien a gusto Con los SNS Y también tengo la duda de si llevarme mi merch Entonces, eso también lo estoy viendo Perdón por todo el caos Entonces, ahorita creo que voy a ir al estudio A recoger mi merch A ver el rulo, porque el rulo es a ver conmigo Y pues nada, a ver que tal A ver que sale Y creo que ya nada más me falta todo lo tecnológico Los cables, la computadora Creo que esta vez no me voy a llevar el switch Porque Pues voy a trabajar Entonces Para No distracciones ¿Verdad Uzi? ¿Verdad Uzi? Siempre se viene a esconder aquí Pero las veces que he entrado aquí Se orina en el tapete Entonces Y me voy a Uzi Perdón ¿Ya tengo qué? ¿Es acá? ¿Es para arriba? Perdón por todo El caos Que tengo acá Pensé que era una popó Pero es una cuerdita Pensé que te hubieras hecho popó aquí Uzi Tengo todo el caos Porque estoy Viendo la ropa que me va a llevar Un gancho Huarfanito Y aquí pues mi estudio Voy a llevar mi compu No se me vayan a olvidar mis cables Para los micrófonos Que estoy usando Porque si no Mira Si no Como me grabo la voz Mi switch Lo voy a extrañar Se me hace que lo voy a dejar Pero luego No quiero llevar tanta cosa Están todos los cables Que me tengo que llevar Una lata de no se cuando Y esta bolsa Se me hace que tampoco Me la voy a llevar Se me hace que me voy a llevar Esta mochila Perdón por El caos El Simi El Cashew Y Nicky o el Gengar Estos dos nos los dieron En el tour De Ciudad de México Aquí hay Aquí hay Y ¿Qué más me llevo? Tengo puras cosillas Y mira Chistosonas Todo el queso Voy a ver Qué más me llevo De todo esto que tengo aquí Porque Nada más voy entre semana Pero Ando pensando A ver si me quedo Un día más O algo así Para hacer un pop-up Allá con La gentecita chida De Ciudad de México Entonces Yo aquí te voy a pasar A mi estudio A recoger las t-shirts De Anxiety Y pues Para empezar a planear Lo bueno Que también ya Terminé de editar El video Que se sube La semana En la que estoy grabando Este video Entonces Ya voy más relajado Ya Pues una chambeadora Hay que hacer la papa Llevo A la fecha de esta grabación Llevo 1138 horas De YouTube De reproducción pública Y tenemos que llegar A las 4000 Entonces Hagan sus apuestas Aquí en los comentarios A ver cuánto creen Que nos tardemos En En completar las 4000 Y ayúdenme A mentirme Para completarlas Sería chido Voy a ver si aprovecho También en grabar algo Algún tipo de contenido Estando allá En Ciudad de México Con todos los Aquí hay Aquí hay Y pues en el estudio No sé Con lo que salga ya Entonces Pues a ver qué tal Vamos a hacer la prueba Jamás en mi vida He hecho un vlog Entonces Vamos a ver Qué tal sale ese pedo Ahora sí por fin Ya estoy esperando el Uber Uzi ya se enojó Uzi Uzi se enoja Cada que me voy de viaje Pobrecito Ya también lo extraño Estoy pidiendo mi Uber Al estudio Entonces a ver qué pedo Ahí me va a ver el rulo Uzi Vente conmigo Vámonos 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 Uy Ven Chaparrillo Dani les quiero enseñar Cómo tengo Desastre En la casa En la casa La luz La luz Dios pan Dios plan Dios pan ¿Están los tránsitos ahorita o qué? Qué pedito pa No 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 Vamos acá Vamos acá Hola Qué Dios pan Amén Más acá Qué pedito Estás grande Simón Porque ya me voy A la Berkey Món Fuck Ah shit Ahora sí Vengo por las tichas A ver qué pedito Mira nomás El estudio Muy bien Está muy ordenado Hasta parece que viene hoy menos esto que te he aprendido Muy ordenado Ok Me voy a llevar estos t-shirts Yo creo que solamente me voy a llevar 10 Estoy cansado Bueno voy a elegir cuáles me voy a llevar A ver qué tal Ok Yo creo que nada más me voy a llevar unas 10 Oh what the fuck No veía qué diseño tenía Pero bueno Creo que con unas 10 estamos Más que bien Una para ponerme yo Esta me la voy a poner yo Pero es que está Durísima Si a este le voy a usar para ponérmela yo Ni modo Las demás Voy a nada más resolver Cómo las voy a meter en la En la fucking maleta ¿Por qué no las doble antes de ponerlos aquí? Qué pendejo Mira nada más el caos que hice A ver Ahora sí ya llegó el Uber Y ya nos vamos ¿Dónde está el rulo? A unos rules Ah pero ahí Dan En los autobuses Dan Ya nos vamos ahora sí Fuga Ya nos vamos para CDMX ahora sí Ya nada más llegar A la central Creo que no les había dicho Pero nos vamos a aventar En camión De lujo 12 horitas en un camión de lujo Bueno puede Es un road trip Vale más la pena Ir por la tierra Conocer nuestro país Conocer Zacatecas De noche pero Pero bonito Y bueno Una velada Una velada Exactamente El rulo se le olvidaron Los audífonos Pero yo ya descargué Dos o tres Contenido basura en YouTube Para ver qué vemos Ahorita vemos Cómo resolvemos eso Porque 12 horas Sin audífonos Y no me traje el switch Para aventarnos un ram Es que no me traje el switch Porque dije nada Ando a modo jale Luego me distraigo Pero Me lo había traído Vamos a jalar No vamos a fiesta Exactamente Entonces ni modo Pero si se trae Es una fiesta Que se agarren Bueno Rupert Cierro Ahora sí El ticket to go Let's go A ver Vamos a la Vámonos A la maravilla De estos buses Mágicos La primera vez Del rulo A ver qué pedo Posámonos Ya no más Ya Y yo F*** tú y yo Voy a hacer Me rulles No pero Está con F*** Se me enderezó La espalda Está mejor Que mi cama Me dicen Loco Por Querer irme En bus Pero Mira Dejan a gusto Y todo La neta Si yo también Ahorita estaba grabando Y ni siquiera estaba El micro prendido Andamos en Matehuala Creo que A un tercio De camino Llevamos unas 4 horas Yo me dormí Sin querer Un ratito En rulo Sigue desvelado El nex en los huevos Si yo no he podido Ay ronqué No 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 vas bien Ni escucho De repente Desperte Y dije Y ya apague La telecilla Ya dejen dormir Por favor Va a conar Que llegamos aquí A Matehuala Y traen un pinche Fiestón Acá al lado Huele bien rico Traen un fiestón Y hace meses Que yo me quedo aquí Ya compadre Yo hace meses Que me quedo aquí Y ahora llegamos Rulo Estamos a 20 Hacemos rules Doce horitas después Ya llegamos Pero ya llegamos Siento que estoy todo lagañoso Ya quiero llegar por un desayunito Un chilaquiles Un baño Y a mimir Hoy ni me molesten Hemos llegado Hemos llegado Y hace el topo Es una chivecita Sí, claro Para empezar Mínimo Ahora sí Ya llegamos al hotel El rulo Luego, luego Apuntando a lo que A lo que va El 3 Bueno, esto va a salir después Para que no sepan Dónde estamos O no Andele 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 cochino Sí No, no tiene balconcito Ni pex Pero bueno Mínimo Ya llegamos Algo es algo Tenemos dónde caer ¿Cómo le abra Quién está? ¿Quién está? Cool Andele It's center Hace calor Sí, yo va Con madre está bien Porque ya estaba acá Me dio harto del frío Era nada más El playerón Que trae el rulo ¿Cómo te sientes compadre? Me siento orgulloso Motivated Motivated Activated Y mira ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? Esa es la verdadera cuestión Creo que ya les había dicho Que no He blogueado jamás En mi vida Pero A ver Rulo ¿Qué vas a querer? Yo Huevos Panacarmo Vivo al gusto Chilaquiles verdes Cinco Chilaquiles verdes Bien Hola Yolanda Buenos días Este Quisiera pedir algo Aquí En la habitación De comunidad Creo que sí Con todo gusto Caballero Dígame Van a ser Este Unos huevos al gusto Con Bacon Exactamente Y la guarnición De chilaquiles verde Por favor Chilaquiles verde Sí ¿Te mata jugo de naranja? Este Tengo de toronja Zanahoria De hecho te voy a pedir Una jarrita de jugo verde Si se puede Sí Por supuesto Con mucho gusto Jugo verde Sí claro Y van a ser Otros huevos al gusto Iguales Chilaquiles rojos Con chilaquiles rojos Perdón Y sería En revueltos Con tocino Exacto Con tocino picado Y chilaquiles rojos Minibares Bueno no tienen costo Para ustedes Tengo gatorade ¿Le gustaría probarlo? Ah sí Estaría perfecto Si se puede un par Claro que sí Con todo gusto Te los mando entonces Algo más Disculpe Sería todo Sería todo Sí En 20 minutos Se los envío Ok muchas gracias Buen día Buen día Señor Márquez Tengo que hablar Con respecto Oye Compa Me cayó muy bien Hay veces gente Que te atiende Frijolitos Exacto Con diminutivo Con diminutivo Yolanda Si un día ves esto Excelente atención Mira nomás Hasta parece que Nos lo merecemos Compare Parece que Ajalamos un verbo Y vamos llegando Mira Ay Sí Bueno no Es mi rules Es sonar Vasco Es sonar un ratito Que la vida es corta Va a sonar tantillo Ahí estoy viendo Unos pelados Vamos a saludar A ver si es cierto Ajá Milcientos pesos Gracias Todo bien Ah que ha habido O sea que andamos Abriendo punta En la comida Bien ¿Qué esperas De esta comida? Perfa Perfa Ah perdón Es que traía la borra No pues que espero Que no vaya bien Es un partido lindo Que no caiga bien Que no caiga bien Este Muchas gracias Gracias por el apoyo New Music 2024 Muchas gracias Por su participación Por su convivencia Y bendecidos sean Amén Claro carnalito Claro Claro que sí Apoyate Estamos en contacto Ahorita nos vemos Bye Estudar Estudar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas pa? ¿Qué onda? ¿Todo bien y tú? Gracias a Dios Ay tuve ¿Vamos? ¿Qué pedo Y ya ¿A qué más llegaste? Llegué Como a las 10 El otro año Dice este Ah es todo Es todo Chuy Anda ya aterrizamos Ya hacemos ejercicio Aquí en el jean Ay perro Ya comimos Ya tomamos juguito verde Nos bañamos Nos arreglamos Y a trabajar Porque así tiene que ser La vida Así nos Ah si es cierto Tenemos acá Oye esta madre ¿Hasta qué altura Se puede acercar? O sea Para que suene bien Ahí está bien No es cierto No es cierto O sea que tú ya sabes Sí güey Pásate a mí güey Eh tú No espérate Tú sabes güey Que cuando ves a alguien Con otra cosa de volada Te metes al cuarto Y sales así Eso sí Él sabe Él sabe Pero hoy no Hola 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 Tengo su programa de comida Vamos a estar probando Todos los platillos Restaurantes de esta calle Empezando por la farmacia Que está aquí Vamos a ver Qué venden en la farmacia ¿Qué vendes aquí Para probar? Así Vamos a probar Aquí tengo Medicamentos ¿Me vienes? Ah la verga Bienvenido ¿Qué vendes? No padrino ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? Tú ens drama Ö ¿Cuál es el club blanco? A mi tambien me puse un penthouse, pero son los mismos Si, ya sabes, según yo son los mismos Nada mas dijo aca jugándose Acompanese que no se arrunde Adios Mira, te quiero enseñar algo ne A ver, a ver Estas son tarjetas coleccionables De Spiderman y de Naruto Pero no mas que no tengo la caja de Naruto, pues se las tengo aqui ¿Vamos a empezar con el de Naruto? Mira, te lo voy a enseñar así, va A ver, espera A ver No Esta mami se entró toda dimensión, güey A tu madre, tu y el policia Es mero, no? Mira, empezamos con el de Naruto Este obviamente soy yo Este obviamente es Cici Sai Yo El Nek El Nek El Nelly Mira banda Tengo pura crema, tengo puros personajes bien bañados Tengo pura crema, tengo puros personajes bien bañados No, ese es el VINX, el Rock League El VINX No, ese es el maestro El Minato El Minato Y estas son las Spiderman, estas dan a mamarga Pura cremita banda que tenemos aquí, de apajos y billetes Me hiciste cuando empiecen a mamar Ah, que mamón, que mamón, güey Mira, güey Tengo una de mi merga, güey Todas están de mi merga Mira esta, güey Ya, ahorita les doy sus regalos Así Ah Nah A Nelly, da Así ¿Qué, güey? ¿Por qué yo? Eh, pues todos se van a... Vlogger vs. Vlogger Véganse ¿Me acompañemos? Eh, pues acá ¿Cuál modo yo acá? De lado De lado Chicado ¿Cómo no se paramos? ¿Para qué? Acaba por un renegado Pulo, esa poja de coca, güey Acaban desde la tarde Flavor, güey Acaban desde la tarde, güey Es increíble, güey Acaban desde la tarde Agarrense Derecho Gracias.